Donald Trump está llevando el acto de equilibrio de Beards al límite. El acto de equilibrio de la doctora Deborah Beards entre la ciencia y la desinformación del presidente republicano Donald Trump puede estar llegando al punto de no retorno. El oficial de la Fuerza de Trabajo de la Emergencia de Salud ha sido atrapado en un lugar poco envidiable, haciendo malabares con su misión de salud pública y su reputación con la necesidad de mantenerse en la buena voluntad de Trump, quien ha mostrado una inclinación por promocionar terapias no probadas y una disposición a mostrar a sus críticos la salida. Beards, médico y diplomática, fue objeto de encubrimiento el jueves cuando no pudo, en tiempo real, corregir la afirmación del presidente Trump en la sesión informativa de la Casa Blanca de que inyectar desinfectante en el cuerpo podría combatir el virus. Ella comprometió aún más su enfoque científico el domingo al defender el comentario del presidente del CNN como un ejemplo de la forma en que procesa la información en voz alta. Pero Beards se encuentra a lo que puede convertirse en un desafío aún más difícil para su credibilidad en las próximas semanas. La brecha entre el nivel de insuficiencia de las pruebas de la enfermedad, un punto clave para abrir la economía y el fracaso del gobierno federal para establecer una infraestructura de pruebas viables y pautas vigentes. Deborah Birx fue atrapada en un video que palideció cuando Donald Trump planteó preguntas sobre el tratamiento de pacientes con luz ultravioleta y desinfectantes. Elogió reprender a los médicos el domingo por resaltar la peligrosa sugerencia de Donald Trump. Pero fue su incapacidad para responder preguntas directas sobre el fracaso de la Casa Blanca en proporcionar una infraestructura de pruebas nacional creíble que en última instancia podría resultar más duradera. Las largas semanas de bloqueo de Estados Unidos que ayudaron a reprimir la curva de infección en algunas áreas se está comenzando a disminuir a medida que más y más estados optan por facilitar las órdenes de quedarse en casa. Con la esperanza de aliviar las condiciones económicas que aumentan el espectro del desempleo al estilo de la Gran Depresión. Algunos incluidos Georgia y Colorado están avanzando más rápido, incluso si no cumplen con las recomendaciones de la Casa Blanca para una disminución de 14 días en las tasas de infección que Birx fue instrumental en la escritura. A medida que experimentan con la reapertura, algunos estados han realizado tan pocas pruebas en comparación con el tamaño de su población que esencialmente está volando a ciegas. La caminata por la cuerda floja de Birx plantea preguntas sobre hasta qué punto los altos funcionarios de salud de la administración de Donald Trump arriesgan su reputación al intentar aplacar a un presidente que esencialmente dispersó ciencia basura la semana pasada desde la Casa Blanca. El dilema de expertos médicos como Birx o el doctor Anthony Fussi se ha visto más aliviado en medio de las advertencias de los funcionarios de salud pública de que el aparato de pruebas rudimentario en muchos estados es una invitación al desastre a medida que se abren. El deseo comprensible de muchos gobernadores de aliviar las condiciones económicas aplastantes conllevan un precio potencialmente mortal de un aumento en las infecciones. Sobre el estado de la unión en CNN, Birx dijo que es importante diagnosticar la enfermedad antes de que sea evidente en las comunidades a pesar de que ni siquiera hay pruebas suficientes para las personas que ya están enfermas. Ella habló sobre una presencia cada vez mayor de los centros de control y la prevención de enfermedades en los estados. La cooperación entre los gobernadores y dijo que los laboratorios ahora están aprendiendo cómo trabajar en diferentes plataformas de prueba, pero no definió exactamente lo que quería decir. Cuando fue presionada por Jake Tupper de CNN, no proporcionó una respuesta clara sobre si los estados estaban al día en los niveles de pruebas sugeridos por las pautas de la administración antes de la apertura. Algunos expertos piensan que millones de estadounidenses pueden necesitar hacerse la prueba todos los días, a pesar de que las repetidas afirmaciones de la Casa Blanca de mejoras inminentes en las pruebas, los Estados Unidos solo han evaluado a más de 5 millones de personas en total hasta ahora. Birch dio a entender en una entrevista con Mute Press de NBC que ese número no es suficiente. Tenemos que darnos cuenta de que debemos tener una innovación innovadora en las pruebas, dijo. Tenemos que poder detectar el antigenio en lugar de tratar constantemente de detectar el virus vivo real o las partículas variables en sí, agregó Birch. Las pruebas del antigenio que buscan estructurar características de un virus a menudo se usan para pruebas rápidas de gripe. El Dr. Fauci dijo el sábado que Estados Unidos debería probablemente duplicar las pruebas actuales en las próximas semanas. Pero después de que el presidente dijo el jueves que no estaba de acuerdo con el especialista en enfermedades infecciosas en que Estados Unidos no estaba haciendo suficientes pruebas, Fauci dijo. No queremos obsesionarnos con la cantidad de pruebas que necesitan. Jeffrey Shaman, profesor de ciencias de la salud ambiental en la Facultad de Salud Pública de Melman en la Universidad de Columbia, dijo que es difícil decir qué nivel de pruebas será suficiente en nuestra sociedad, particularmente porque el virus está tan extendido. Una duplicación de las pruebas es un comienzo, pero puede ser insuficiente, dijo en un correo electrónico a CNN cuando se le preguntó sobre la estimación de Fauci. Independientemente de estos esfuerzos, debe ser apoyado por un seguimiento de concepto efectivo que requiere un grupo de personal capacitado. Shaman agradeció que las necesidades de pruebas cambiarán a medida que la economía vuelva a abrirse. ¿Deberían hacerse pruebas a los chefs y camareros en los restaurantes todos los días? ¿Todas las semanas? ¿Qué pasa con los dentistas, los conductores de autobuses? Independientemente tendríamos abundantes pruebas y protocolos disponibles para evaluar muchas profesiones rutinariamente, dijo. No hay señales de que el gobierno federal tenga plantas de abordar tal complejidad. De hecho, Donald Trump ha dicho que las pruebas deberían depender en gran medida de los estados, a pesar de las súplicas de varios gobernadores por obtener más ayuda. El tema de Beards. Beards, una experta en salud pública de renombre mundial que ayudó a liderar la lucha contra el VIH-Sida, ha recibido elogios por su liderazgo constante. CNN informó que ella fue influyente detrás de la escena la semana pasada a lograr que Donald Trump rompiera con el gobernador republicano de Georgia, Brian Kent, por su agresivo plan de apertura. Pero el aleteo sobre el desinfectante plantea la pregunta de por qué está defendiendo a Trump. Deje en claro y él entendió que no era como un tratamiento, y creo que ese tipo de diálogo sucederá, dijo Beards a Tupper. Creo que me molesta que esto todavía esté en el ciclo de las noticias, porque creo que nos estamos perdiendo de la pieza más grande de lo que tenemos que hacer como pueblo estadounidense para seguir protegiéndonos unos a los otros. Sin embargo, el presidente, el que ha hecho que esta meta sea más difícil de alcanzar vendiendo terapias no probadas para la enfermedad y afirmando que el gobierno federal está haciendo más pruebas de las que incluso los gobernadores desean, a pesar de las súplicas para obtener más ayuda con las pruebas. Los gobernadores de todo el país han ofrecido diferentes objetivos para el nivel de pruebas de la emergencia de salud necesarios antes de sentirse cómodos con la reapertura. Abrazando un enfoque conservador, el gobernador de California, Kevin Newsom, dijo que espera que el Estado pudiera evaluar a 25.000 personas por día para fines de abril. La semana pasada el Estado estaba evaluando a unas 16.000 personas por día.